¿Qué sucede aquí? Recibí una llamada anónima, el Data Squad nos traicionó y salió con los Digimon. Kurata nos puso una trampa. Marcus Damon y Yoshino Fujeda, Thomas Nornstein, quedan despedidos y suspendidos del servicio. ¿Qué? Espere, por favor, debe permitirnos explicarle todo al Comandante Samson. Por desgracia, el Comandante Samson ya fue arrastrado por traición. Vaya, qué desastre han creado. Si solo hubiesen obedecido mis órdenes, todo este incidente se podría haber evitado. Kurata. ¡Deténgalo! ¡Suéltenme! ¡Jeder, papá, no! ¡Suéltenme! ¡El borrador de memoria! ¡Thomas! ¡Yoshi! ¡Oiganme, no! ¡Se los advierto! ¡Suéltenme! ¡No, Jaime! ¿Qué es lo que hago aquí? ¿No puedo recordar? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Qué es lo que hago aquí?